El histórico Teatro Pérez Galdós es el coliseo principal de las artes escénicas de las Palmas de Gran Canaria. Inaugurado en 1890, es la sede oficial del Festival de Ópera de las Palmas y por él han pasado los más grandes artistas, nacionales e internacionales, del teatro, música y la danza del siglo XX. Su diseño de corte clasicista y la espectacular decoración del edificio, con las célebres pinturas modernistas de Néstor, hacen de él un símbolo arquitectónico de la ciudad. La profunda rehabilitación y reapertura en 2007 trajo consigo mejoras con modernos avances técnicos que han convertido al Teatro Pérez Galdós en un referente de la cultura nacional y que hoy, a sus 130 años de edad, nos abre sus puertas. Ellas han sido protagonistas y a la vez testigo de los cambios sociales producidos en las últimas décadas. Nacidas en la transición, herederas del orden tradicional y referentes de la nueva sociedad, han ayudado a escribir parte de la historia de este inicio del milenio, en el que ha puesto en valor la figura de la mujer. Con Voz de Mujer es la reunión, por primera vez, de cuatro artistas que representan la última generación de grandes voces femeninas del país. Canarias acogen estos días a cuatro damas de la canción, que con su voz nos narran las historias de ayer y de hoy. Una historia cantada con Voz de Mujer. Mi madre santa, por Dios, pero qué ganas tenía de decir esto, qué ganas tenía de decir bienvenidos a Voz de Mujer, bienvenidos al Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. Un teatro que... Estoy respirando porque es que es una gozada estar aquí. Una lástima, una lástima que no podamos tener público. No podemos tener público, pero luego, mira, si miran hasta el lado, miren qué compañía tan maravillosa tengo. Por favor, las protagonistas de hoy, Cristina Ramos, te quiero, Soraya, encantadora, Chenoa, divertida, trasteona. Diana, tienes una dulzura brutal y eres una lianta. O sea, es donde ustedes las ven, que están aquí tan tranquilas y tan apaciguadas. Son cuatro auténticos terremotos. Llevamos días trabajando y ustedes no saben lo que ha sido esto. Son unos angelitos que no se pueden ni imaginar. Pero lo de esta noche va a ser tan maravilloso que todo esto, chicas, ha valido muchísimo la pena. Les digo, Voz de Mujer, quédense con este título. Porque esta es la primera, Voz de Mujer 1. Pero yo creo que va a salir todo también esta noche que va a haber un Voz de Mujer 2 y Voz de Mujer 3. Porque tenemos un equipazo técnico que es impagable. Sonimac, gracias a todos los que están aquí, a todos los que nos ven, porque claro, ustedes no los pueden ver, pero son un equipo brutal, han hecho un trabajo espléndido. Hicieron un trabajo tan bueno que hace algún tiempo se emitió un concierto maravilloso en la catedral con Cristina Ramos. Y les cuento tal cual la anécdota y rápido para no enrollarme. El director de la tele, Paco Moreno, cogió su teléfono móvil, me saca de un ensayo y me dice, Eloisa, quiero que veas esto. Mira qué cosa tan maravillosa. Mira cómo canta esta mujer. Mira qué bien lo hace y mira qué imagen tiene. Fue tan bonito, funcionó todo tan bien, que se decide hacer esto hoy. Espero que disfruten muchísimo porque el espectáculo de esta noche es maravilloso. Y sobre todo es para ustedes. Son historias contadas en voces de mujeres. Empezamos. No se mueva nadie de ahí. Para mí cantar este himno de Mecano, que ha sido siempre uno de mis grupos favoritos, lo tenía que hacer de manos de una mujer, una artista con carácter, con presencia. Es un tema que es súper comedido. O sea, es un grito, es un grito de reiteración y de reivindicación, pero a la vez es un susurro. Es como estamos aquí y queremos que nos escuchen, pero de una manera totalmente poética. Entonces, para mí es... yo estoy acostumbrada a cantar de otra manera y es todo muy contenido y todo muy pasional, pero a la vez es complicado. Nada tienen de especial Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por un mortal Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene malomas al vuelo? Volando al ras del suelo Mujer contra mujer No estoy yo por la labor No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Se equivocó la ocasión Y la salió un labio, labio en el salón Ni siquiera Ni siquiera me atrevería a toser Si no busco Ya sé lo que hay que hacer Que con mis piedras Que con mis piedras hacen ellas su pared Quién detiene malomas al vuelo Volando al ras del suelo Mujer contra mujer Mujer contra mujer No está bien La otra opina Que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás Está de más Quién detiene Palomas al vuelo Volando al ras del suelo Mujer contra mujer ¿Quién detiene Palomas al vuelo Volando al ras del suelo Mujer contra mujer Dueles del 2009 Concretamente la escribí en un retiro Que me fui a vivir a Miami Durante un año Más o menos Y allí estuve con Mauricio Gasca Y Joel Enríquez Que son los autores y compositores Pero nos pusimos a escribir esta letra Desde el absoluto desgarro de la palabra Yo creo que a partir de ahí Fue cuando Hizo provocar Pues un poco Una historia como muy gráfica Porque la canción Te define perfectamente La situación y la escena De donde estás sentada Y a partir de ahí Lo que te hace es involucrarte Absolutamente en el dolor Es como una desesperación De estar esperando a alguien Que nunca ha llegado ¿Por qué el destino No es tan difícil De explicar? Yo te esperaba Como siempre En aquel bar Mmm 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 Y poco a poco Se enfriaba mi café Igual que mi esperanza De volverte a ver Hoy reviviendo recuerdos Mirando los besos Que otros se dan Creo escucharte a lo lejos Y me parte el alma El ver Que no estás Y duele Duele Sentir ese golpe en la vida Que marca por siempre No sabes cuánto duele No sabes cuánto duele 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 Tragar esta pena de un sorbo Al saber que no vuelves No sabes cuánto duele De vez en la vida De vez en cuando De vez en cuando Vuelvo a entrar A ese lugar Pido la misma mesa Y me siento a esperar Y voy reviviendo recuerdos Mirando los besos Mirando los besos Que otros se dan Creo escucharte a lo lejos Y me parte el alma El ver Que no estás Y duele 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 Sentir ese golpe en la vida Que marca por siempre No sabes cuánto duele Duele Tragar esta pena de un sorbo Al saber que no vuelves No sabes cuánto Pienso a veces tanto en ti Que me parece encontrarte En otras caras Y tu silla sigue ahí Por si quieres regresar Duele Duele Sentir ese golpe en la vida Que marca por siempre No sabes cuánto duele 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 Tragar esta pena de un sorbo Al saber que no vuelves No sabes cuánto Duele 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 Es que me pongo nerviosa cuando hablamos de rompecabezas hija El rompecabezas es la historia que yo creo que todos hemos pasado alguna vez de nuestras vidas, de nuestro puzzle, de nuestra vida. Ese puzzle hay una pieza que no termina de encajar y que hace que el resto del puzzle no se asiente y que no quede bonito. Y hay veces que esas piezas tienen que salir y hay que dejarlas ir, aceptarlo y dejarlas ir. Es un capítulo personal, pero puede ser el capítulo personal de cualquiera de los que nos vayan a escuchar hoy. Se han roto las alas y escogí una amarga herida sin saber que tendría espinas y no reparé que dejaría heridas. Nos hizo la miel para el mal de muchos y cuento hasta tres, a ver si te olvido. Ya no sé cuántas cifras llevo, solo sé que hoy aún no puedo, no puedo. Y ahora disfruto sin ti destapar, mi rompecabezas ya vuelve a encajar, son tus piezas las que sobran y todo es mejor desde que tú ya no estás. De las cosas malas siempre se aprende y no dejaré en manos de otros mi suerte. Y aunque luche a contraviento, los desgarros de mis peras son ejemplo y la madurez nunca fue tu fuerte. Y ahora disfruto sin ti destapar, mi rompecabezas ya vuelve a encajar, son tus piezas las que sobran. Y todo es mejor desde que tú ya no estás. Soltaré los frenos esta vez, ya no tendré miedo de caer, hoy soy más valiente que ayer. Y no pararé mis ganas de correr, pisaré la tierra otra vez, llevaré descalzos mis pies, hoy soy más valiente que ayer. Más que ayer y ahora disfruto sin ti destapar, mi rompecabezas ya vuelve a encajar, son tus piezas las que sobran. Y todo es mejor desde que tú ya no estás. Más que ayer y ahora disfruto sin ti destapar, mi rompecabezas ya vuelve a encajar, son tus piezas las que sobran. Y te aposa un portento a una mujer como Chabela Vargas. Bueno, Volver es un caramelo porque es un clásico que casi todo el mundo conoce, que nosotras vamos a interpretar de manera muy diferente a Chabela, porque como nos gusta también la zarzuela, pues podemos llevarlo al lado más interpretativo, más picarón y creo que vamos a hacer un juego bastante interesante. ¿No? Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Hoy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Pero tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, 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 volver. Llegaré a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, 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 volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y volver, volver. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Te extraño es una historia de amor, no sé si correspondido o no, pero es el amor expresado de una manera exquisita, que yo creo que Armando es el único que puede escribir así, con esas metáforas tan preciosas y tan atemporales. ¿Quién no ha viajado y ha extrañado? Esto es fácil, veniros con nosotros, es fácil. Es un Te extraño, es simplemente darle un poquito… Con todo lo que hemos pasado, un Te extraño yo creo que ahora mismo ha estado muy en auge. Te extraño, como se extraña la noche sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios, que me hace daño, te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño, como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que yo no concilio el sueño. Te extraño, en cada paso que siento solitario, en cada momento que estoy viviendo a diario. Me estoy muriendo, mi amor, porque te extraño. Te extraño, te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que sea, no sé, pero te extraño. Por lo que sea, no sé, pero te extraño. Te extraño, en cada paso. Te extraño, en cada paso. Cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que sea, no sé, por lo que sea, no sé, por lo que quieras, no sé, no sé, no sé, mi amor, no sé. Pero... Pero... Extraño... Extraño... Solo Mujer, esta canción tiene un gran significado porque precisamente habla de esas relaciones que a veces podemos llegar a tener con personas equivocadas, con personas que no nos aportan demasiado, todo lo contrario, que nos hacen sentir que no valemos o que podemos estar sin saber muy bien quiénes somos y estar buscándonos. Y yo creo que es un canto a todas esas mujeres, a todas esas personas que se sienten así, en una relación atrapada. No lo reconozco, sus palabras chocan contra mis oídos, tumbados como piedras. Arrastra la silla y rompe la taza sobre la mesa. Grita que su vida era más bonita cuando estaba solo. Cambio la mirada, giro lentamente dándole la espalda. Siete pasos lentos me estarían llevando hasta la otra sala. Cojo la mochila que en el sofá cama deja recostada. Salgo por la puerta intentando creer que no pasa nada. Comienzo a caminar sin comprender, creí que entendería que no le fallé. No hay lágrimas sobre mi piel, me pudo el dolor, me pudo el dolor, me pudo el dolor, me pudo el dolor esta vez. Al cabo de un rato, para mi sorpresa, sonaba mi móvil. Me dijo bajito que quería creer que no perdonara. Me quedé callada, me quedé callada, me quedé callada, me quedé callada, mientras sonreía, medio perturbada. He deseado verme, abrazarme fuerte y estar a mi lado. Y sigo caminando sin comprender, creí que entendería que no le fallé. No hay lágrimas sobre mi piel, me pudo el dolor, me pudo el dolor, no quiero volver otra vez. Y sigo caminando sin comprender, creí que entendería que no le engañé. No hay lágrimas sobre mi piel, me pudo el dolor, me pudo el dolor, no quiero volver otra vez. No hay lágrimas sobre mi piel, me pudo el dolor, me pudo el dolor, me pudo el dolor, me pudo el dolor. Los niños no es una canción que hemos compuesto Domi del Postigo y yo y quería contar la historia que cotidianamente por desgracia están viviendo muchos niños cuando sus padres se separan los utilizan como una moneda de cambio para hacerse daño En cuanto la escuché sabía por qué me la había propuesto sabía que ella sabe que para mí bueno soy como madre de una hija que soy yo soy muy leona muy protectoras y sobre todo bueno pues eso me gusta cuidar mucho el ambiente familiar era una temática que yo iba a defender y que la iba a sentir muy dentro Dime qué queda de todo lo que compartíamos Dímelo, dime dónde está la persona que me enseñó a amar Dónde está y aunque tus manos ya no agarran mis manos Y aunque solo me miras para reprocharme la vida, hasta la vida, hasta la vida Déjame sin nada y arremátamelo todo pero los niños no, los niños no Arráncamelo todo, vete, déjame sin nada pero los niños no, los niños no Cómo llegó este frío a morirnos a ti y a mí Ya de igual cuando empezó a escribirse el final ya no es lo que importa Piensa en lo único bueno que nos queda Aunque solo me miras para reprocharme la vida, hasta la vida, hasta la vida Déjame sin nada y arrebátamelo todo pero los niños no, los niños no Arráncamelo todo, vete, déjame sin nada pero los niños no, los niños no No les hables mal de mí, no, no les pides, les temes su amor No les mientas ni les tomes tu promesa de que en sus vidas estaríamos los dos Déjame sin nada y arrebátamelo todo pero los niños no, los niños no Arráncamelo todo, vete, déjame sin nada y arrebátamelo todo pero los niños no, los niños no Arráncamelo todo, vete, déjame sin nada pero los niños no, los niños no Arráncamelo todo, vete, déjame sin nada y arrebátamlos vendrán El perdón es un tema que compuse para Resiliencia, uno de mis trabajos más deseados porque era como una especie de presentación como autora, aunque ya había compuesto prácticamente todos los temas de mi anteriores trabajos con un equipo, pero esta era una manera de presentarme de una manera diferente. Y el perdón es una temática muy hiriente, es como una especie de neocopla flamenca y a mí particularmente me gusta mucho porque es muy interpretativa y de mucha fuerza. Por las veces que me engañaste, por los hijos que no me diste, las promesas que no cumpliste y los besos que no sentiste. El perdón, el perdón, por haberte callado tanto, las mujeres que mantuviste, por los abratos manipulados, por los empados descontrolados. El perdón, el perdón, el perdón, te lo da Dios. Pero yo no te lo da Dios. Pero Dios no. Por creerte que eres mi dueño, por creerte que eras mi dueño, manipulando todos mis sueños, enredándome con carecias, engatusándome con mentiras, el perdón, el perdón. Por haberte sentido sucio, con el amor que mi amor te daba, despreciándome con silencio, la avaricia tu viva estampa, el perdón. El perdón, el perdón, te lo da Dios. Pero Dios no. Pero Dios no. Te lo da Dios. Pero Dios no. No. Tú te has burlado de mí. Ay, tú te has burlado de mí. Tú te has burlado de mí. Pero ha llegado tu fin Te lo da Dios Pero Dios No 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 Yo creo que el hombre del piano tiene ese punto clásico de contar una historia con un poco es un poco decadente no hablamos un poco de yo creo que de una faceta muy cruel en la música que es la que de repente todo muy bien pero de repente etapas muy mal no es un tema que es desgarrador que como bien dice ella habla de los altibajos y sobre todo los bajos De las personas que se dedican a este mundo del arte bueno es cuando te das cuenta si te gusta cantar o no exactamente Esta es la historia de un sábado De no importa que mes y de un hombre sentado al piano de no importa que viejo café Toma el vaso y le tiemblan las manos apestando entre humo y sudor y se agarra su tabla de náufrago volviendo a su eterna canción Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel Cada vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel Se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue el más joven maestro al piano Vencido por una mujer Ella siempre temió echar raíces que pudieran sus alas cortar Y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas robar No lamenta que deba los pasos aunque nunca desea su mal Vino a ratos con furia golpea el piano y algunos le han visto llorar La 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 Es tan triste en la noche que tu canción sale a derrotar Amén Sí, pero espera un momento, que está diciendo Carmelo que tengo que, ah, que despedir, despedir ya, dice Carmelo Chicho, pero ¿esto qué es? Yo sé que el tiempo se va volando en televisión, esto es un disparate Si lo dije al principio, si esto iba a ser un éxito, un auténtico bombazo Porque si no se les puede pedir más, qué guapa, cantan bien, qué coraje más grande, ¿verdad? Una rabia, cuatro divas, cuatro voces de mujer De verdad que esta es la primera vez, pero ojalá que se repita otra vez más Y otra más, y otra más Y que yo aprenda a cantar en todo ese tiempo Y que yo pueda hacer, aunque sea, los coros a algunos de los temas de ustedes Yo te veo, ¿eh? Claro, ahora con nosotras Eso que no estaba pactado Mira, gracias a las cuatro, porque son cuatro tías maravillosas, son fantásticas Me encantaría que la gente que está en casa pudiera conocerlas un poquito en persona Y pudieran ver la calidad y el buen rollo que tienen estas tías, porque es una pasada Además de las voces, y además de la imagen bonita que tienen, y además del espectáculo que han dado esta noche Lo que hay por dentro es muy interesante Y lo digo en serio Y ya que nos tenemos que despedir, digo, mira, esta Esta es la culpable Porque ella, yo sé que hay, yo no la puedo un poco tocar por la distancia esta, ahora por las medidas de seguridad Pero me encantaría cogerte y decirte, Cristina Algo, piensa en algo para cerrar el... Voces de mujer ¿Alguna canción? Pues... Mira, estaba pensando, chiquillos, yo creo que ustedes se la saben ¿Conocen la canción de Pedro Guerra? Pedro Guerra es un cantador de lo mejor Faltaría más Y tiene un tema que se llama Contamíname Sí, sí, ya está En casa se la canta, seguro Se la saben todo Hombre, el estripillo Sí, el estripillo Vale, vale, vale Yo me apunto Nada, pues mira, pero así Así de repente lo que yo pensé que iba a ser un problema Mira tú que fácil se arregló Pues Contamíname Cerramos estas voces de mujeres Espero que hayan disfrutado Y lo hayan pasado igual de bien que una servidora Que les quiero con locura Y les dejo con estas pedazos Gracias Te mueres Te mueres Me tengo que ir Con la canción ¡Bien, no, no! ¡Bien, no! Contamíname Pero no con el humo que asquicia el aire Ven Pero sí con tus ojos y con tus bailes Ven Pero no con la rabia y los malos sueños Ven Pero sí con los labios que anuncian besos Contamíname Mésclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname Mésclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname Mésclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname Mésclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo ¡Gracias!